Las joyas de oro han sido un símbolo de riqueza y estatus desde la antigüedad, pero hoy no son un artículo exclusivo de los ricos. Cualquiera puede tener un anillo o un colgante de oro. Eso sí, con menos incrustaciones de diamantes. Ya en el año 2000 antes de Cristo, los reyes y reinas egipcios se engalanaban con joyas de oro que llevaban incrustaciones de piedras preciosas. Cuando los españoles zarparon hacia el Nuevo Mundo en 1492, descubrieron las obras de arte de oro puro y piedras preciosas de los mayas y los aztecas. Hoy, las piezas elaboradas en oro y piedras preciosas están fuera del alcance del ciudadano medio, salvo el anillo de diamantes, que sigue siendo el símbolo tradicional del compromiso. El diseñador y el diseñador deciden primero cómo será el anillo. El diseñador mide el dedo del cliente para determinar el tamaño de la pieza. Después hace un boceto del diseño acordado. Un anillo de compromiso con tres diamantes. El diseñador trabaja con un tipo de cera especial. Con un compás, mide y marca la anchura del anillo y después corta la cera. Coloca un calibrador sobre un utensilio cilíndrico con marcas de diferentes tamaños de anillos, llamado mandril. Ajusta el compás al tamaño del anillo y marca el diámetro interno en el bloque de cera. A continuación, coge la fresa de vaciar y perfora la cara interna del molte. Después talla la cara externa del molde de cera. Usando de nuevo el compás, hace unas marcas en la cara externa, donde irán los gallones. Después, con una fresa de marcar muy fina, los talla. Con una lima los redondea y perfila las curvas del anillo siguiendo el diseño. Tras colocar unas garras de cera, añade un bebedero al molde. A continuación, coloca el bebedero en la base del cilindro que el orfebre usará para fundir el anillo. La base se coloca sobre la plataforma de una bomba de vacío. El orfebre coloca un cilindro encima de la base y después vierte un material de revestimiento. La campana de vacío absorbe todo el aire. Esta es una parte clave, porque si quedara alguna burbuja de aire, el anillo tendría imperfecciones. Tras pasar menos de un minuto en la bomba de vacío, el cilindro se introduce en un horno a una temperatura de 732 grados centígrados. El molde de cera se evapora y en el revestimiento endurecido queda un hueco con la forma exacta del anillo. A continuación, derriten el oro. El contenido de oro de una pieza se mide en quilates. Cuantos menos quilates, menos oro y más aleación. Metales más baratos como el níquel, la plata o el cobre. Cinco horas después, el cilindro se saca del horno y se mete en una centrifugadora. La máquina gira durante un minuto. La fuerza centrífuga lanza el oro líquido contra el molde de revestimiento que está dentro del cilindro. El orfebre sumerge el cilindro en agua fría. Esto enfría el oro y hace que el revestimiento se desintegre. Lo que queda es el anillo fundido en metal. Pero la superficie es rugosa, así que aún falta la parte final del proceso. El orfebre cierra el bebedero y se pone a trabajar. Lima y pule el anillo hasta que la superficie está lisa. Después pone su sello y la marca correspondiente a los quilates. Coloca el anillo en el mandril y lo golpea para que quede perfectamente redondeado. El orfebre se lo entrega a un especialista en pulido. Su función es dejarlo brillante y reluciente, utilizando una serie de discos pulidores. A continuación pasa a manos de un especialista en engastar piedras preciosas. El engastador endereza las garras que sujetarán los diamantes. Después, con una fresa cónica muy fina, hace la caja en el interior de las garras. Los bordes de los diamantes quedarán perfectamente encajados en las ranuras. Reajusta las garras y a continuación coloca los diamantes, asegurándose de que queden bien sujetos. Coloca un diamante de un quilate en el medio y dos diamantes de medio quilate a cada lado. El orfebre entonces introduce el anillo acabado en una máquina de ultrasonidos. Las vibraciones del agua penetran en cada rincón y recoveco y lavan el anillo. Finalmente coloca el anillo bajo un chorro de vapor caliente para eliminar cualquier posible residuo. Y... ¡voilá! Con un anillo como ese, ¿quién no daría el si quiero?